bienvenidos y voy a te mostrar como reiniciar reloj explorer x5 play primero encendemos y aquí bueno deslizamos hacia la derecha pulsamos opción configuración aquí bajamos la lista hasta el final casi hasta el final y aquí como vemos tenemos una opción reiniciar pulsamos a reiniciar y confirmar para reiniciar y esperamos unos segundos hasta que se reinicie y así ya acabamos hemos reiniciado nuestro reloj y es todo mucho por ver este vídeo dejarme un comentario hasta la próxima y